Bueno señores, no son muy buenas las noticias en cuanto a técnico para América de Cali, señores. Pues se ha dado a conocer en las últimas horas que Ricardo Gareca tiene conversaciones adelantadas ya con la selección chilena, lo cual imposibilitaría la llegada del Tigre a dirigir a América de Cali, señores. Por ahora un suspenso la llegada de Ricardo Gareca a América. Se dice que Ricardo Gareca llegará este fin de semana a Cali a hablar con Don Tulio, pero se complica la situación porque Ricardo Gareca al parecer tiene una propuesta de aproximadamente 3 millones de dólares que le está ofreciendo la selección chilena, cifra que no creo que América esté en capacidad de igualar ni de superar, entonces por lo visto América no contaría con el técnico argentino. Estamos a la espera de cuál será la última información que hay, esperemos América pueda conseguir un técnico lo más rápido posible porque ya estamos a 3 días o a 2 días de iniciar el torneo.